Hola queridos amigos, es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. A nuestra redacción ha llegado la siguiente información con respecto al Premio Nacional del Deporte 2020. La Secretaría de Educación Pública nos hace llegar la siguiente información. Como ganadores, en la modalidad de deporte no profesional se encuentra la Selección Mexicana Femenil de Softball, Jessica Salazar Valles en la disciplina del ciclismo, Yael Castillo Huerta y Juan Celay Hernández en clavados sincronizados. Mientras que para el deporte profesional resultaron triunfadores la tenista Renata Sarasua Rushtul. En deporte paraolímpico resultó ganador Juan Diego García López en Taekwondo. En la categoría de entrenadores, Dianov Estefan Marinov, Jesús Salvador González Arreola. Para juez árbitro, obtuvo el ganador Lucila Venegas Montes. Asimismo se reconoció la trayectoria destacada en el deporte mexicano de Fernando Valenzuela Aguamea. Mientras que el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes resultó ganador Mauricio Sulaiman Saldivas. La ceremonia de la entrega del Premio Nacional del Deporte 2020 se realizará el próximo 20 de noviembre, en el marco de la conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana, y será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Premio Nacional del Deporte consiste en un diploma firmado por el presidente de la república, medalla de primera clase de oro, ley 0.900, que se complementará con Rosetta, y un monto económico de 796.005 pesos. Sin más, por el momento, les deseo que tengan una excelente jornada, y hasta la próxima. Se despido de ustedes, amigo Norman Patron.